Hola amigos de YouTube, los saludo con mucho gusto desde Monterrey, Nuevo León. Este es un mensaje para Frank GP. Me dices que cómo mejorar la entonación del violín. Bueno, hay muchos trucos. El truco número uno es el solfeo, pero también te puedes mejorar la entonación comparando las cuerdas. Por ejemplo, si tú tienes una pieza esta de Bach. Y te tomas tu tiempo para comparar poco a poco. Y luego con la nota que sigue. Tomándose el tiempo para escucharse. Con el solfeo es más fácil porque solamente cantas. Re, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, mi, sol, fa, do, re, la, si, re, fa, sol, do. Y entonces los dedos se ponen donde tú quieres. Pero si tienes duda, puedes usar las cuerdas sueltas. Y luego todo lo que puedas poner con dobles cuerdas también ayuda. Si, el gran Isaí. El gran Isaí decía que era muy importante afinarse todas las mañanas. Afinarse como cuando un afinador de un piano se toma su tiempo y afina cada nota del piano. Decía que era muy importante afinarse en las mañanas y tocar por las tardes. Entonces, según esa recomendación, lo que hacía Isaí era afinarse muy, muy conscientemente, con mucha precisión en las mañanas. Ensayaba la entonación. Y ya después, cuando lo tenía, muy bien en la mente y en los dedos. Entonces, él se atrevía a tocar, a hacer música. Entonces, esa es una recomendación que les puedo dar que sirve bastante y te puede ayudar bastante a afinarte. Luego también, comparar las cuerdas con o comparar las terceras, sextas que tienes juntos. Por ejemplo, si tú tienes una pieza... Y vas comparando... ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego ya lo intentas sin esa ayuda. Si aún no es muy rápido el que puedas distinguir... ...como suenan las notas... ...se puede hacer lento, simplemente... Las cuartas y las quintas justas, que no vibre nada... ...la séptima... ...la octava... ...y de esa manera, con mucha tranquilidad, vas a mejorar la entonación al mil por ciento. Es un método que siempre funciona, pero que muchas veces se les olvida a los estudiantes cuando están trabajando de hacerlo. El violín es difícil porque cada día y cada vez hay que afinarse como desde cero, desde nuevo. Entonces, yo lo veo como un afinador de un piano que tiene que esmerarse en que cada día la nota que está afinando quede. Entonces, tiene uno que tener la paciencia para hacerlo. Igual puedes afinar un poquito y luego tocar. Afinar un poquito y tocar. También, un método muy simple cuando se está aprendiendo esto y cuando está uno apenas escuchando el solfeo bastante... ...lo va entrenando, es de que lo hagas dos veces buscando la entonación y la tercera vez tocando. Porque si solamente busca la entonación, los dedos se pueden hacer un poquito lentos porque va uno buscando, buscando. Entonces, y también muchas veces, muchas personas empiezan a tenerle miedo al violín porque se están afinando y sienten que no queda. Entonces, para quitarnos ese miedo, afinas dos veces, le das dos veces despacito y luego una vez rápido. Y de esa manera, vas a continuar con tu alegría de estar tocando y vas a continuar con una mejor entonación. Y eso está bastante bien. Luego también puedes hacer terceras también, eso es muy bonito. Primero pones las terceras y tocas solamente una. O. Y luego juntas. Y eso te da una sensación de dónde están las notas en el violín maravillosa. Una vez le preguntaron a Riquiero Ricci, ¿qué ejercicio usted tomaría si solamente pudiera hacer un ejercicio y ya no pudiera tocar ninguna otra pieza más que ese ejercicio? Y él dijo, las terceras. Las terceras. Ah, ya llegaron por mí. No es cierto. No, ya. Las terceras es algo muy importante. Ustedes pueden hacerlas despacito, suavecito, nunca apretando. La mano siempre tiene que estar grande, amplia, generosa y de esa manera van a poder encontrar más la afinación del violín. Apóyense mucho de las sextas, las terceras, todo lo que puedan ustedes comparar. A través de la comparación se hace una muy bonita mano y una muy bonita entonación para el violín que la mayoría de la gente que no sabe dice es que no tiene trastes, es que no tiene nada. Bueno, lo único que tiene es de que aquí está más pequeño y aquí está más grande. Entonces de a poquito se va sintiendo como se abre la mano así y se cierra y va uno sintiendo. Es un instrumento de sentir, sentir, sentir con las manos, sentir, recordar. Si ustedes lo hacen un poquito lento, por ejemplo una escala, puedes hacer una escala. Sientes perfectamente dónde están tus terceras, tus sextas, tus quintas y eso te va a dar una sensación, te va a hacer muy, muy, muy seguro con el violín. Vas a ver, Frank, es una muy buena, muy buen entrenamiento hacer escalas con el dejando los dedos anteriores puestos un poquito solamente para ver. Pero ten cuidado, no lo hagas de tal manera de que te canse, solamente una vez o dos de que uno lo haga relajado y después ya con el tiempo se va a hacer, uno va a tener en la mente dónde está nuestra órbita. Como si fuera aquí los planetas que están jugando y sabes exactamente dónde están. Eso se los aconsejo y me da mucho gusto poder decirles que muy pronto voy a tener aquí en Monterrey, Nuevo León, mi academia de violín. Si se quieren inscribir, por favor, contáctenme, ya están las inscripciones abiertas, ya pueden tomar clases aquí. Les voy a dar clases como yo aprendí en Europa. Un seguidor me pidió que dijera algo de mi currículum. Bueno, les digo con mucho gusto unas pequeñas palabras. Yo estudié aquí en la Escuela de Música, la superior, hasta los 15 años. Luego, después de los 15 años, yo estudié privado con una maestra muy, muy, muy buena, Tatiana Cocherguina, que está en Estados Unidos. La saludo desde aquí mi maestra de Moscú y ella me preparó bastante bien para poder audicionar después en Europa. Fui a Suiza en el 1996 y audicioné para el Conservatorio de Zürich y me ayudó mucho también mi maestra Marianne Heberle, una gran maestra de un cuarteto muy, muy bueno, el Euler Cuartet, que se escribe E-U-ler, como el matemático Euler Cuartet. Y ella me preparó, audicioné y en el 96 fui el primer mexicano en entrar a esta escuela tan renomada, renombrada en Zürich, que es la escuela de música, la superior de música de Zürich. Ahora ya cambió el nombre. La escuela se llama, la escuela de las artes se llama ahora y es una escuela muy, muy, muy buena. Después estuve ahí cuatro años, cinco, y cambié a Basilea. En Basilea conocí a mi maestra Adelina Oprean, que es una eminencia en el violín. Adelina Oprean es una, además, una excelente maestra, una maestra muy linda, muy cariñosa, muy amable, que nos enseñaba a tocar todas las piezas de memoria, todas las piezas, realmente era increíble. Déjenme decirles que cuando estaba aquí en Monterrey, en la escuela de música, que yo tenía 12 años, tuve también la suerte de estudiar con una maestra maravillosa, la maestra Elizabeth Sherly, Elizabeth Cortinas. Ella es suiza y me ayudó mucho con la técnica, con el sonido, fue una cosa maravillosa. Y a través del contacto de la maestra y su esposo, el maestro maravilloso violinista, Pedro Cortinas, nos invitaron a Suiza. Cuando fui a Suiza, que tenía yo 16 años, pregunté si era posible estudiar allá, y una familia muy linda me dijo, ven, inténtalo, audiciona. Entonces fui, lo intenté y me quedé, me dieron un permiso de estadía de 10 años, después continué en Basel con Adina Oprian y cuando me gradué de Basel con el diploma de concertista, en el 2005, puede ser, más o menos, 2004, yo continué mis estudios un año más en Lugano, Lugano con el maestro increíble Máximo Cuarta. Ahí en Lugano es una de las mejores escuelas que tiene Suiza y que hay en Europa, el Conservatorio de Lugano, tiene maestros excelentes, jóvenes, solistas, que ayudan a todos sus alumnos, son maestros que realmente están activos tocando en todo el mundo y entonces tienen mucha experiencia. Yo me recuerdo que ir con el maestro Máximo Cuarta era maravilloso porque el maestro podía tocar todo lo que yo quería tocar en el violín, él ya se lo sabía, te lo podía enseñar maravillosamente. Muchas veces, y ahí comprendí, también Adelina podía hacer eso, Adelina todo lo tenía en la mente, lo podía tocar así increíblemente, y ahí comprendí que una persona que te puede enseñar haciéndolo, como lo hacía el maestro Máximo Cuarta y como lo hace la maestra Adelina Oprian, es algo invaluable, es algo increíble. Un maestro que no toca lo que te está enseñando, pues no sirve realmente para un nivel profesional. Entonces, en el nivel profesional, yo también me esmero en tocar todo lo que pueda, porque me gusta primeramente, y segundo, porque es un placer poder enseñarles a los alumnos piezas que yo ya toqué. Entonces, así era maravilloso. Después, estudié también algunos cursos, tuve clases con el maestro Alberto Lissi, tuve clases con el maestro Livio Prunaro, maravilloso, que es concertino en la orquesta con Serge Baud de Amsterdam. También tuve clases con el maestro Veselin Parashkevov, que es una eminencia del violín, de veras increíble, que me enseñó mucho cómo estudiar. También preguntando, conocí gente muy buena, conocí a Gil Chaham, conocí a Frank Peter Zimmerman, quien también me dieron unos tips maravillosos, y comprendí también que la gente más amable, y además la gente que toca muy muy bien es la más amable, simplemente, cuando alguien toca excelente un instrumento, el piano, el violín, el canto, son las personas más amables, y eso me ayudó mucho a acercarme a ellos cuando estaba en Europa y a preguntar. Entonces, ese es un poquito lo que les platico. Estuve 10 años en Suiza, luego regresé a mi país, y aquí, con mucho gusto, enseño y doy clases, y cada que he podido, regreso yo a Suiza, y es un placer ir y tocar con mis colegas de antes, en el 19, en el 19, 2019, fui con dos alumnos profesionales, fuimos a tocar a Suiza, me junté con un amigo que estudié, que tocaba el cello y violín y piano, entonces hicimos un ensamble barroco maravilloso, y luego acompañamos a un prodigio del canto, a Guillermo, mexicano, que vive allá en Winterthur, Memo, maravilloso, nos invitó a tocar con él, y con una pianista maravillosa japonesa, la maestra Naoko, y entonces hicimos otro concierto muy padre, y siempre que estoy en Suiza, hay otro concierto y otro concierto, donde siempre me han invitado a participar, y eso me llena de alegría, de volver a ver a mis amistades, de tocar con ellos, y también de presumirle a ellos, mis alumnos, que son muy buenos, y siempre ha sido para mí un placer invitar a mis alumnos de México, o de Latinoamérica, y que conozcan a los maestros de Suiza, para mí eso es maravilloso, porque aún tengo contacto con todos ellos, aún nos vemos, aún acaban de venir a visitarme, aquí a Monterrey, uno de mis más queridos amigos, con su hija, y además, él es un increíble maestro, y director de orquesta, y director de bandas, y todo es increíble, la música, como la viven en Suiza, como la viven en Europa, es increíble, de un muy alto nivel, y ese muy alto nivel, nunca lo he querido perder, siempre he querido mantenerlo, estudiando, mis cuatro, seis horas, trabajando, y compartiendo a los alumnos, que el violín es un instrumento de precisión, que hay que tocar bien, porque mal, es muy fácil de tocarlo, entonces, hay que tener paciencia, hay que tener, hay que ser un poquito, como ellos me enseñaron, un poquito como relojero, a trabajar, de a poquito, nota por nota, hasta que esté perfecto, porque la música, es la última que engaña a la gente, la música no miente, o suena bien, o suena mal, y es maravilloso, este trabajo, donde uno nunca se aburre, porque está uno, buscando, buscando lo, más hermoso, que uno pueda tocar, lo más hermoso, que uno pueda, interpretar, o hasta componer, o hasta improvisar, entonces, esa es un poquito, acerca de lo que hice, y que tengo muchas ganas, de compartir, a todos ustedes, con mucha alegría, lo hago, porque sé, que, aún hay muchas, escuelas, también en mi país, que tienen un nivel, bastante intermedio, y ese nivel intermedio, bajo, no corresponde, al nivel, de Europa, realmente, que ellos están, guiando, este, este nivel, de la cultura, y también, es comprensible, es su música, es su música, aquí vamos ganando, en el mariachi, pero allá van ganando, en Beethoven, verdad, así, o sea, está bien, porque es su música, pero a quien, a quienes nos gusta, su música, y que supimos, y aprendimos, cómo lo hacen, para mí, es un placer, compartir con ustedes, y un placer, saludarlos, nos vemos, en el próximo, video, y ya saben, si gustan clases, presenciales, y están en Monterrey, encantados, contáctenme, por favor, hasta pronto, y ya saben, y ya saben, y ya saben,